También me compré este aparatito que es para poner servilletas Pero yo lo voy a utilizar en el escritorio para organizar papeles No lo voy a usar como servilletero Me gustó este diseño de maripositas Vamos a ir rapidito porque son muchas las cositas que les quiero mostrar Así que por eso no me detengo demasiado Le compré este ramito de flores para hacer algún trabajito, alguna manualidad O simplemente para poner de adorno por ahí en el escritorio Todavía no le encontré bien para qué lo voy a utilizar Pero me encantaron estas rositas rosas y blancas Así que me las traje Ahora ya entrando un poquito en lo que son cositas para manualidades más específicas Compré estos mini brochecitos, son de madera Y compré en dos tamaños diferentes Y después estos que todavía son más gruesitos pero ya vienen con un diseño Están pintados de blanco y de este lado tienen diseños de flores Rosas y flores, me encantaron También de manualidades y algo que ya había comprado en otra oportunidad Y en otro lugar son estos sacavocados con formitas Este tiene una forma de hoja Este es un paragüita Este una carita, un smile Y este es el que se me había perdido a mí Que yo les conté en un haul Que había comprado la palmerita Y que como traía tantas bolsas seguramente se me cayó por ahí Se me extravió Así que por suerte la encontré Son súper económicos Y me compré estos cuatro diseños porque eran los que más me gustaron a mí Yo tengo otro Si quieren les dejo el link del haul donde yo les mostraba estos sacavocados con formita O perforadoras con formita Esto tiene ahí la ranurita por donde se mete el papel O no sé si cartón alcanzará a perforar Pero ahí ven como sale la formita Y estos son todos los diseños También conseguí otros diseños de cinta Fíjense, honguitos, estrellas, frutas, rayas, un trencito Es un poco más ancha me parece a las que yo conseguí en otro lugar Está bueno tener esto en casa por esas manualidades que a veces uno hace Esto puede servir para sacarnos de apuro en algún detalle Para decorar algo No sé, a mí me gustan La verdad que no son caras Bueno y para el final Y como para el final de esta tienda Y como no podía ser de otra manera Habían ganchitos de estos así Que son autodasivos de Ipish Díganme si no se los comprarían Bueno yo compré este Este diseño Y este Todavía no sé dónde los voy a poner Pero están preciosos La verdad me encantan Ya les iré a encontrar algún lugar útil Seguramente va a ser algún rinconcito mío Porque yo tengo tres varones Me van a sacar corriendo si les pongo ajiti Después también habían estos anotadores Son también con imán Son como para la heladera Para dejar notitas de Kitty Fíjense que cosa linda Este con verde Este en rosa Y este es un gatito Y conseguí unas servilletas Con diseño Que les quiero hablar de esto Porque fíjense Yo compré estas servilletas Y creo que me salieron alrededor de 13 pesos, 14 Algo así Se los voy a dejar en pantalla Para no equivocarme Y conseguí estos diseños Este de Winnie Pooh Este de Kitty Que obviamente me compré dos Y este Con heladita Que seguramente también Para alguna manualidad Lo voy a utilizar Como les digo Esa lo compré En una tienda china Y me salió Alrededor de 14 pesos Y esta Este diseño Está muy lindo Trae dos servilletas Nada más Me salió 14 pesos Esto lo compré En una librería Entonces por eso les digo Que a veces Hay que caminar un poco Yo sé que este diseño Es diferente Que este vendría a ser Una servilleta Como de cotillón Pero de todas formas A mí me sirven igual A veces prefiero caminar Y conseguir buenos precios Antes que comprar directamente En un local Este porque Tengo intenciones De hacer un nailar Con estos diseños Que próximamente Les estaré Seguramente subiendo El videito Porque yo Todos los experimentos Que hago Se los muestro Y los comparto Con ustedes Y ahora si Para finalizar Vamos a hacer Un breve Vistazo De lo que compré Para armar Billutería Compré Este nácar Que fíjense Que belleza Que lindos colores Que alegre La tira Me salió 35 pesos Compré Estas moneditas Para armar Algún colgante Que si a ustedes Les interesa Les muestro También el proceso En algún videito Estas vienen Por 500 Me salieron 100 pesos Y ya necesitaba Reponer Estos mosquetones De llaveros Que no recuerdo El precio Porque como verán Ya utilicé Ya les saqué El cartoncito Pero si Recuerdo Les dejo En pantalla Todo esto Lo compré En este local Se llama Gatubia Tiene varias sucursales En el 11 Y las direcciones Se las voy a dejar En el blog Ahora En otro local Me compré Más vijecitos Para hacer pulseritas Me salen 25 pesos En ese local También Por 14 pesos Me compré Esta Gamusa Que viene así Son varias tiras Tengo idea Tengo idea De hacer También un tutorial Con una billú Que quiero Mostrarles Con este material Y lo compré También En turquesa Turquesa Y blanco En este local Aparte De vender Así Por bolsitas Venden También Materiales Sueltos Y yo aproveché A comprar Varios Dijecitos También Como les digo Para las pulseritas Ustedes pueden elegir Y va por peso De la misma forma Venden Este tipo De piezas Que son Lentejuelas O algún Dijecito De color También Tienen Acrílicos Piedritas Más grandes Que eso También va por peso Y ustedes Pueden elegir Hacer un surtido El que ustedes Necesiten Y les cobran El peso Y por último Y para Hacer justamente Algún Colgante Tipo Bojo De ese estilo Que se usa Ahora Con moneditas Así Me compré Estas piezas Y estas Que son De aros Pero voy a ver Si la implemento También Para utilizarla Para hacer El colgante Vienen Por cuatro Es un material Bastante Finito Este Este No Este Ya es Un poquito Más Grueso Igual Que este Y es Bastante Resistente Este Tiene Perforaciones Para poner Las moneditas Bueno Y ahora Si eso Fue todo Trate de ir Lo más rápido Posible Así no las aburro Espero Se hayan entretenido O les sea útil Este video Ya que toda La información Como les dije A lo largo De todo el video Se los voy a dejar En el blog Donde voy a poner Todo Todo Todos Los datos Que pueda Direcciones Telefonos Face Espero Que pasen Por ahí A la que Le interese Y me estoy Despidiendo Con un beso Enorme Enorme Para todos Agradeciendo Muchísimo Su compañía Sus likes Sus comentarios Y como siempre Los espero En un próximo video Bye bye